Ahora vamos a entrar a factores específicos. Del primero ya tenemos como conductas identificadas en las que puedo desarrollar. Una, muchos roles. Eso es muy, muy, muy importante para el proceso. Otra, su edad. Es importante que esto se retrase. ¿Cómo podemos retrasar la menopausia? La persona más saludable es la persona que tiende a tener la menopausia en su momento más adecuado. La persona menos saludable empieza a tener alteraciones en cuanto al ritmo, al proceso. Su nivel educativo, sígalo aprovechando. Y su nivel de ingreso, logre administrarlo. Y por último, su percepción sobre menopausia es importante. Estos son los factores específicos. Si se fijan, en la menopausia hay dos temas fundamentales. El primero, la fertilidad. Se va a perder. La mujer ya no puede ser mamá, ya no puede quedar embarazada. Y el segundo, tiene que ver con la apariencia física. La mujer empieza a sentir que se está avejentando. Pero el proceso de envejecimiento es un proceso también normal y natural. Si una persona envejece, no es una persona enferma. Es una persona saludable, pero está siguiendo la curva normal de todos los seres vivos. De pronto pareciera como que nosotros no vamos a morir o pareciera que nosotros no vamos a envejecer. Más bien necesito yo estar bien, bien adaptado al hecho de que mi vida se va a terminar un día y de que el envejecimiento es el camino natural de la vida. De hecho, si yo quiero ser cada vez mejor persona, esto correlaciona con tener cada vez más edad. Si quiero estar más satisfecho con mi vida, significa que necesito envejecer. Entonces, tiene muchos beneficios también el hecho de empezar a envejecer. Esa es la primera área, fertilidad. Y esta es la segunda, la apariencia personal. Se ve fea ya en todo el proceso. Eso. Incluso en la mujer, las canas no son comunes en nuestra cultura. En el varón, en el varón sí. Aunque el varón también está entrando en esta ruta de que las canas no aparezcan. Todo es parte del proceso de envejecimiento y todo es normal. Las canas no significan que una persona está enferma. Y tampoco significan que la persona está fea. Son un regalo. Son un regalo de la vida. En lugar de que vaya a hacer el tinte, pues la vida le da el tinte gratis. Sí, no tiene que comprar nada. ¿Qué apoya en esto de la fertilidad? Fíjense cómo se repiten algunos de los factores que mencionábamos. Muchos goles, mayor edad. Esta parte es importante. Las personas que no han sido mamás, especialmente aquellas que no pudieron ser mamás, sí querían, pero no pudieron. Ahí el golpe va a ser muy, muy serio. Ahí es recomendable que estas personas estén buscando un acompañamiento profesional para conlleir la menopausia. Estoy hablando de personas que nunca fueron mamás, nunca, nunca. Y estoy hablando en el sentido biológico, estrictamente en el sentido biológico. Porque si fueron mamás por adopción, eso complementa también esta laguna o este golpe. Fíjense, para la pérdida de la fertilidad, el menor nivel educativo es mejor. Aquí parece así como contradictorio. ¿Por qué? Porque el menor nivel educativo permite a las personas tener una vida en términos de proceso mental más sencilla. Las cosas más sencillas son las cosas más fáciles de controlar y más fáciles de adaptar. Mientras más complejo haga lo que sea, eso empieza a requerir más energía, más esfuerzo e implica mayor desgaste. Para cualquier cosa. Si usted me dice, es para trapear. Usted necesita buscar una técnica que sea la más sencilla posible. De tal manera que sea la más efectiva, la más rápida y la más agradable. Si usted me dice, voy a hacer una receta de cocina. Si usted sigue los pasos, eso es lo más sencillo. Pero si empieza a enredar, eso es muy complejo. Menor nivel educativo, sobre pérdida de fertilidad. Y mayor seguridad financiera. Aguas con la seguridad financiera. ¿Qué significa? ¿Que usted necesita ganar un millón de pesos al mes para tener seguridad financiera? No. Significa que sepa administrar el ingreso que tiene. Si es pequeño, si es grande, si es medio, no nos interesa. ¿Qué nos interesa? Que lo sepa administrar. Cuando sí es muy importante, es cuando la persona vive por debajo de los niveles de pobreza. Por ejemplo, una persona que por día recibe 10 pesos, 10 pesos diarios, esta persona está en problemas en esa área. No solamente para la menopausia, sino para la calidad de vida en general. Con 10 pesos diarios, pues no se completan muchas cosas. Y estoy hablando por persona. Si esa persona tiene familia, pues ya las cuentas no nos salen. Entonces, la seguridad financiera tiene que ver con aprender a cuidar nuestro dinero. Bueno, ya les he mencionado esta parte de cuando no hay maternidad por cuestiones involuntarias y necesitamos informarnos sobre la menopausia. Es muy importante saber qué nos está pasando para que podamos asumir qué son los síntomas normales y cuáles son los síntomas no normales o síntomas atípicos. Cuando se presentan síntomas atípicos, ahí es importante buscar ayuda. Porque entonces sí puede convertirse, no la menopausia, sino los síntomas que se están presentando pueden ser señal de enfermedad. Ahí sí buscar ayuda. Entonces, si yo sé qué pasa con la menopausia, tengo la capacidad para distinguir entre lo saludable y lo no saludable del proceso. Entonces, para la apariencia personal, en esta parte de apariencia personal, es importante que la persona, primero, sepa qué le va a pasar y que tenga la experiencia de los síntomas físicos. Nadie sabe que es un bochorno hasta que le llega el bochorno. Sí, ya cuando le llegó el bochorno, usted dice, ah, este es el bochorno. Ahora sí ya lo identifiqué. Si usted se abre a vivir la experiencia de lo que le va pasando, eso incrementa su capacidad para no tener problemas con la parte de apariencia física. Ahí no importa el nivel educativo, ni el ingreso, ni el empleo, en general, ni los roles múltiples. Ahí el factor más importante es la experiencia que tenga la persona con los síntomas que se van a vivir. La resequedad vaginal, por ejemplo. La resequedad vaginal se presenta en lo que llamamos los periodos secos, aunque no se va a presentar con tal extremo. Pero ya tenemos ahí como un ejemplo, una muestra de qué es esta parte. Por ejemplo, quienes han vivido la experiencia, sea varón o mujer, de intentar tener relación sexual durante periodos secos. Otro ejemplo, con la vagina reseca, no lubricada, o de aquello se transforma en una cuestión que no es agradable. Si estamos hablando de que la sexualidad es una fuente de encuentro y de placer para la pareja, si usted me dice que aquello está completamente seco y que la penetración es dolorosa y que aquello no vale la pena, esa es la resequedad. Así funciona esta parte. Entonces, psicológicamente necesitamos estar al día en cuanto a la experiencia personal. No que nos cuente, sino la experiencia de nosotros sobre cada síntoma de la menopausia. Y en nuestra experiencia personal, los cambios hormonales van a producir también cambios en cuanto al peso y en cuanto al nivel o el grado en que se presentan los síntomas. Entonces, ahí es importante que la persona identifique formas preventivas para que su peso no se le vaya hasta las nubes. El ejercicio, el cuidar su alimentación, el mantener la hidratación, todo eso ayuda para que se mantenga en buen nivel. Entonces, para pérdida de la fertilidad, mantenemos los factores que mencionábamos en la primera parte. Para el caso de la apariencia personal, lo más importante tiene que ver con cómo se siente, que usted conozca y que usted se adapte a los síntomas físicos. Seguimos. Una vez que identificamos los actores, ahora necesitamos saber qué hacer para mantener una buena calidad de vida en la persona, en toda esta fase de menopausia. Si se fijan algunas, ya las hemos mencionado, por ejemplo, esta primera. Para mantener su salud física, es importante que usted tenga una red social que sea sabrosa y que sea suficiente. Buena y suficiente. Es importante. Ahí me refiero a sus amigas, me refiero a todos los roles que pueda desempeñar. La educación superior es importante. Aquí lo comento en el sentido de que sigue estudiando. No le pare a su escuela. Hoy tenemos ya hasta la opción de la escuela abierta para que usted siga estudiando. La escuela abierta usted estudia a su propio ritmo y puede seguir esa experiencia de mantener su mente increchendo. Que sea cada vez mejor. Mientras más nivel educativo vaya alcanzando, eso también es mejor para mantener su calidad de vida. Si hay alguien que ya terminó la escuela, avísenle que la escuela no se terminó nunca. Porque alguien dice a mí, ya salí de la primaria y ya dejé de estudiar. Salí de la universidad y ya dejé de estudiar. No. Sin importar qué carrera se tenga, todas las carreras están ya mucho más adelante de lo que vimos cuando salimos de la carrera. Todas. No hay ninguna que usted diga, ya, con esto que tengo, ya lo voy a hacer para siempre. Necesita seguir estudiando. El ejercicio es importante. Gracias al ejercicio, a una buena alimentación, podemos lograr un peso más bajo. Y que sea un peso que tenga una buena sintonía con nuestra estatura. De tal manera que nuestro índice de masa corporal tenga un buen nivel. Este ya lo he mencionado, la actitud positiva hacia la menopausia. Lo he dejado para que usted vea que desde diferentes fuentes tenemos el mismo reporte. La actitud positiva es importante. Usted no está enferma, usted no se va a morir, usted no está en problemas. La menopausia es un regalo de la vida. Para la salud mental. Todo lo anterior sirve. Y además, esto que ya mencionaba, la edad mayor para iniciarla. Y complementamos la actitud positiva de la menopausia con la actitud positiva hacia el envejecimiento. Vamos a envejecer, si ya estamos más viejos todos. Si usted revisa una foto de cuando era niña o niño, las diferencias ya son muy, muy significativas. Nada que ver. ¿Eso es envejecimiento? Eso es envejecimiento. Así va cambiando nuestra vida. ¿Qué necesitamos? Reconocerlo y adaptarnos para sacarle el máximo provecho posible. Adelante. Estas son nuestras tareas ya. Si usted me dice, no, 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 no. Dígame tareas muy concretas que yo puedo desarrollar para mantenerme al día y que la menopausia no me agarre fuera de base. Menopausia o andropausia, sea marono o sea mujer. A nivel de nuestro cuerpo, hay ejercicio. Coma bien. No le pare a la sexualidad. Esa es una parte muy, muy importante. Muchas personas asocian la menopausia con que la sexualidad se acabó. Ya no hay fiesta. No. La fiesta apenas empieza. Para muchas mujeres. Porque, sobre todo para las mujeres que son muy, muy fórtiles, pues resulta que la sexualidad está asociada a un niño y otro niño y otro niño y otro niño. Ya cuando acuerda ya tiene ocho niños. ¿Sí? No puede ser. Cuando llega la menopausia, la fábrica de niños está cerrada. ¿Sí? ¿Qué inicia? Bueno, ahí puede haber una oportunidad muy, muy padre para que la sexualidad retome este curso, este otro sentido que tiene, que es el encuentro de la pareja y el placer. No importa que edad tenga, la experiencia de la sexualidad está abierta. Incluso con la edad, la probabilidad de que la persona gane en calidad de encuentro se incrementa. Es mayor. Mientras no es grande, mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona, conforme gana edad, tiene más experiencia. Conoce más su cuerpo. Conoce más su ritmo. Y si tiene una pareja única, ¡uy! La integración es casi como si fuera un baile. ¿Sí? Así poco a poco van logrando alcanzar la satisfacción para los dos. Y eso se traduce en un incremento de la calidad de vida al interior de la familia. Y el último elemento como tarea tiene que ver con que no le quede divertirse. O usted siga riéndose, siga haciendo bromas, siga, pues, haciendo cosas lúdicas. Es decir, cosas que la diviertan. No deje de divertirse. También sin importar la edad que tenga. Para su mente. Necesitamos que relaje su mente. La relajación tiene que ver con hacer altos en nuestra actividad. Por ejemplo, se recomienda que la persona que está trabajando, más o menos cada 50 minutos, haga un pequeño break. 5 o 10 minutos para disminuir su actividad. Puede cerrar sus ojos, puede sentarse un momento. Algo que permita relajarse. Fuera de ese tiempo, podemos tener actividades que nos relajen. Por ejemplo, el agua es un relajante natural muy, muy efectivo. Lo mismo el aire. Si usted va aprendiendo técnicas para respirar, esas técnicas le permiten relajarse. Su fin de semana, también para relajarse, haga cosas que rompan con su semana ordinaria. Lo primero es que el fin de semana, ah, bueno, no va a trabajar. Pero no solo uno rompa el hecho de trabajar, sino rompa todos los demás detalles que implican lo normal. Transforme sus fines de semana en algo que le permita cansarse en otra cosa. Esa es una forma de relajarse, hacer otra cosa. Cuide sus emociones. Las emociones negativas son muy peligrosas. Y son muy peligrosas. Las emociones positivas son mucho más débiles que las emociones negativas. Entonces, necesitamos cultivar emociones positivas en nuestra vida. Una forma muy sencilla de cultivarlas tiene que ver con agradecer. Todos los días, al menos busque una cosa de la cual agradecer. Si usted se pone lista, voy a agradecer no por una, sino por muchas cosas. La vida permanentemente nos está regalando cosas. Pues identifíquelas y mantenga este nivel de emoción positiva alto a través de la gratitud. Esa sería una tarea. Pensamiento. Adúeñese de lo que piensa, lo que llega a su mente. Dele permiso a cualquier pensamiento de que llegue. Pero no le dé permiso de que se apodere de usted. Si viene un pensamiento catastrófico, dele la bienvenida. Hola, pensamiento catastrófico. Qué bueno que ya estás aquí. Te invito a sentarte en aquella silla y ahí te vas a quedar. O sea, no te quiero. Ya llegaste, sí. Pero yo dispongo de si te quedas conmigo o si conmigo no te vas a quedar. Hay un canto que dice, si la envidia llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, no, no. Aquí no, no te quiero. Aquí no hay lugar para ti. Ese es un manejo en términos de pensamiento de todo lo catastrófico. Con la menopausia, este tipo de pensamientos pueden llegar. Necesita usted empezar a acostumbrarse a recibirlos. No los enfrente. Si los enfrenta, los va a hacer cada vez más poderosos. Primero, no los rechace. Bienvenido. Pero una vez que están aquí, ahora sí usted dispone de adónde quedan. Y la experiencia de la voluntad. A final de cuentas, usted decide qué hacer con su vida. Y nuestra recomendación es que usted se decida por hacer cosas buenas en su experiencia. Por último, en esta parte del espíritu, ya he mencionado sentido y significado. Ya he mencionado las relaciones interpersonales, sus amigas. Ya he mencionado, de alguna manera, la experiencia del perdón a través de la descarga. Todo aquello que traiga pesado en su vida, suéltelo. Y busque su felicidad. De hecho, nacimos para ser felices. No nacimos para sufrir. No nacimos para estar enfermos. El sentido de vida tiene que ver con nuestra felicidad. Para ser feliz no se necesitan muchos recursos. Una vida muy sencilla puede permitirle a un ser humano ser muy, muy feliz. No por nada, por ejemplo, en el caso de México, a pesar de ser un país con muchos problemas económicos, a la hora de que se levantan las encuestas sobre el nivel de felicidad de los mexicanos, salimos con niveles muy altos. Y una de las razones que tienen que ver con eso es que el mexicano sabe ser feliz con pocas cosas. Sabe ser feliz con una vida sencilla. Y sabe ser feliz con una vida digna. Cierro la experiencia con dos frases, con dos intervenciones. La primera de Ignacio de Loyola. Trabaja como si el éxito dependiera de tu propio esfuerzo. Es decir, entrégate al 100%. Medias tintas no las queremos. Ni en la universidad, ni en la casa, ni en la sexualidad, ni en la calle. Las nuevas tintas dejan media tinta. Quien se entrega al 100% se realiza al 100%. Para Ignacio, hazlo como si todo dependiera de ti. Y el complemento. Pero confía como si todo dependiera de Dios. Entrégate al 100%. Y ponlo en manos de Dios. Dios, aquí está mi parte. Como si fuera la escena en el Evangelio de la multiplicación de los panes. Y aquí hay un chico. ¿Qué trae? Nos trae todo lo que trae y lo entrega. ¿Qué pasa? Dios pone lo demás. Dios se encarga de la otra parte. La segunda frase es de Diego Lainez. Diego Lainez. Ignacio funda la compañía de Jesús. Y Diego Lainez es el sucesor de Ignacio. Es el segundo general de la compañía de Jesús. Y Diego Lainez era más grosero. La frase es más ruda. Fíjense. Aun cuando es cierto que Dios podría hablar por la boca de un asno. Eso se consideraría un milagro. ¿Dios puede hacer que un asno hable? Sí. ¿Será un milagro? Sí. Hasta ahí va Diego Lainez. Tentamos a Dios cuando esperamos milagros. Es decir, a Dios no le pida milagros. Él se encarga. El gran milagro, ya nos hizo un chorro de milagros. El primer milagro es que estemos vivos. El primer milagro. El segundo milagro es que, por ejemplo, hayamos alcanzado la edad que tenemos cada uno. Que no estemos muertos. Tentamos a Dios cuando esperamos milagros. Ciertamente ese sería el caso de un hombre que carece de sentido común. Y pretende tener éxito con solo pedirlo en sus oraciones. El dicho popular dice, adiós rogando y con el mazo dando. Es decir, entréguese al 100% a la vida y ponga en manos de Dios toda la vida. Esta sería la combinación, no solo para la menopausia o para la andropausia, sino en general para la vida. No importa qué actividad yo desarrolle, necesito entregarme a ella. Si te entregas a medias, tienes frutos a medias. Si evaras a medias, si haces cálculos a medias, si investigas a medias, esto se queda a medias. Y el día que ya no, por ejemplo, que diga, no, aquí esta persona está a medias, ya no la quiero. La probabilidad de que ya busques otro espacio y no lo encuentres, se incrementa. Si tú eres una persona que se entrega al 100%, el día que salga de donde salga, la probabilidad de que encuentre algo y hasta algo mejor, se incrementa. Nuestra invitación se sintetiza en esa combinación. Entrégate a disfrutar la vida al 100% y entrega ese 100% a las manos de Dios. Entre ese equipo es un buen equipo. Tú al 100% y Dios recibiendo tu 100%. Es para que te diga el milagro. No. Es para decirle, en ti confío. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.